Bueno gente, hoy vamos a ver cómo hacer esta cuchilla media luna con un disco de sembrador antiguo. De este tipo de discos salen hasta 4 cuchillas de esta medida. Yo las hice de 25 centímetros, pero si las hacen un poco más chicas pueden sacar más cantidad. Les comento que van a ver al principio del video algunas imágenes en vertical. Y es porque usé algunas historias de Instagram para grabar el video. Que de paso se los dejo acá por si quieren seguirme. Esto es porque no tenía pensado grabarlo para YouTube. Pero a mitad del proceso algunos de ustedes me pidieron que si podía hacer un video. Porque también querían hacerla. Y terminé haciendo el video, pero lo que grabé más detalladamente fue el encabado. Que para mí es la parte más importante. Porque cortando la hoja ya tengo varios videos. Y por más que la forma sea distinta, el proceso es siempre el mismo. Bueno gente, espero que les sea útil este video. Y bueno, comenzamos. Bueno amigos, ahí ya corté el disco para hacer las cuchillas. Simplemente lo marcan en cuatro, como mostré en la historia anterior. Y el molde, yo lo hice que entre esta punta y esta tenga 25 centímetros. Lo pueden hacer de 26 si quieren. Ahí sobra un poquito, ven. Pero yo lo hice de 25 para acá hacerle una curvita y que quede más estético. Pero eso es cuestión de gusto. Después yo le dejé ahí a cada cuchilla. Le marqué para hacerle un vástago. Para encabarlo, para que quede más reforzado. Ese vástago se lo hice de 3 centímetros. Pero pueden hacérselo más, hacer la cuchilla más chica y dejar el vástago más largo si quieren. Lo hice de 3 centímetros. Lo que me parece bueno de este tipo de cuchillas es que pueden aprovechar el mismo diámetro del disco. Entonces no corren riesgo de que pierda el tratamiento térmico al trabajarlos. Estos, estas cuchillas traen un tratamiento térmico muy bueno. Ya que en una sembradora las usan más o menos dos años a las cuchillas. Y imagínense que van abriendo la tierra dos años ahí clavadas. Así que para que se dé un ideal tratamiento térmico que viene, que tienen. Para un cuchillo es ideal. Ahí estuve con la polida expansiva pasándole estas bandas de Scott Bright. Que me las manda la gente de Polidos Litoral. Y ahí tienen para que vean la diferencia. Saca muy bien el óxido. Ahí le estuve alargando las espigas. Como ven, a todas. Me falta esta todavía. Y lo que voy a hacer es un encabado común de espiga oculta. Y en vez de hacerle el agujero y remacharla acá, se lo voy a hacer acá. Que este pedazo de metal que le soldé es acero común, es blando. Entonces ahí lo puedo agujerear. Y le pongo un remache ahí. Para que no se salga el cabito nada más. Igualmente con el pegamento yo ya he probado y no se sale. Hay cabos que me he equivocado y tuve que romper toda la madera para poder sacarlo. Porque solamente con el pegamento es muy difícil que se salga. El pegamento es muy difícil que se salga. Bueno, para hacer los manguitos yo me hice un molde. Tiene 8 centímetros de largo y unos 4 casi de ancho. No hace falta que sean unos mangos tan largos como en un cuchillo normal. Porque recuerden que acá tenemos dos mangos. Y con este tamaño es súper cómodo ya. Bueno, mi idea es que sobrepase un poco la madera para la hoja. Quede encima de la hoja. Este agujero no lo tomen en cuenta. Lo hice para colgar el molde nada más. Sí le voy a hacer un agujero y remachado acá. Sobre esta parte de la espiga. Y bueno, lo marcamos en la madera. Y lo recortamos. Bueno, antes de recortarle y darle la forma, lo que quiero hacer es taladrar el agujero del centro. Para eso voy a aprovechar que todavía tenemos los cantos a 90 grados. Los cantos rectos. Y marcamos una línea por donde queremos que vaya la espiga. Y acá en el centro. Esto nos va a servir de guía. Para que el agujero no salga lo más recto posible. Y aquí vamos. Y ya está. 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 Y ya está.